Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. La verdad nos fuimos con una bronca bárbara el otro día porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande en una cancha difícil donde el sol estaba fuerte, estaba pesado, hicimos un desgaste muy grande. Prácticamente no nos habían generado situaciones de gol y nosotros generamos mucha. Bueno, después Luis lamentablemente cometió un error, pero como todos lo podemos cometer, como también tuvimos tantas oportunidades y no las pudimos meter, así que la verdad que es de todo y estamos con fuerza para pelear. El fútbol no es de merecimiento. Si bien uno lo que busca es merecer ganar los partidos, para eso entrenamos toda la semana. Creo que mereciendo vamos a estar más cerca de ganar. Creo que el otro día merecimos llevarnos al menos un empate, por lo menos. Y yo creo que estábamos para ganarlo. Pero bueno, quedan tres fechas, necesitamos ganar. Así que ahora vamos con todo, con Tijuana en casa. Se ve que merecemos ganar los partidos. Entonces cuando pasa eso, se nota que hay una unión, que el grupo está bien, que estamos fuertes. Como dije, estamos para pelearla cualquiera, así que esperemos meternos en la liguilla para mostrar que podemos llegar bien lejos, porque en este equipo hay un gran plantel, hay un gran equipo y estamos muy bien. En casa tenemos que ganar, así que nosotros seguimos con el convencimiento de lo que estamos haciendo y no tenemos duda que nos vamos a meter en la liguilla. Bueno, Tijuana sabemos que está ahí en la pelea, que quiere meterse y nosotros no queremos escapar y queremos estar ya cerquita de la clasificación, así que va a ser un lindo partido. Me imagino a ellos viniendo con esa necesidad y nosotros teniendo en claro que en casa tenemos que ganar.